de la Comunidad de Cantosina, Chiquis, representada por Eduardo López Pérez, como corregidor, Paulino Pérez López, como sindicato agrario, Pedro López Sotar, agente municipal, y el señor Rating Wilson Soto López, propietario de la empresa unipersonal Guajanga. El acuerdo arribado consta de lo siguiente, de acuerdo a la producción de la APN. Uno, por encontrarse en la cancha de fútbol dentro de una de las cuadrículas solicitadas por la APN, el mismo se compromete a realizar otra cancha de pasto sintético en otro lugar, siempre y cuando en la cancha exista mineral y sea área de su interés de producción. Yo sería uno. Dos, el APN se compromete a colaborar con la comunidad campesina de Chiquis en salud, educación y algunas actividades festivas de la comunidad y compra de sus productos. Tres, el APN se compromete a generar cuentas de trabajo para los comunarios y respetar las normas de la comunidad y respetar las normas de medio ambiente. Cuatro, el APN se compromete a colaborar con maquinaria para realizar reparos para el RID. Cinco, se tiene presente el acta de acuerdo de fecha 4 de diciembre de 2021, suscrito entre la comunidad campesina Chiquis y el APN, para su consideración. Ya está bien, está bien, bueno, con fecha 4 de diciembre de 2021, vamos a proceder a hacer firmar a sus autoridades y como lo aceptan de las bases. Gracias. 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 Gracias.